Música Porque contigo yo ya escuhí Ahora mi corazón te sufrí Bien siempre lo mío, te pidi Era sentir tu ego, sayo ya sentí Te pidi milagro, pero llevo El maliace derecho, nadie me llores 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 Y ang halaala ay yung binalumala Ang lahat-lahat ay ginawa ko para sa'yo Ang lahat-lahat ay tinakita para sa'yo Ang lahat-lahat ay sinagrumpisyo para sa'yo Pero ano ang pinalit mo'y binasab mo'y puso'y Que contigo yo ya suhi A la mi corazón da suhi Bien simple lang ni yo tabi di Era sin ti tu ergo sa'yo ya sin ti Tabi di milagro, miro chevo El mali hace derecho Nadie mi orezo, tabi di io Era olvida yo contigo Porque contigo yo ya suhi A la mi corazón da suhi Bien simple lang ni yo tabi di Era sin ti tu ergo sa'yo ya suhi Tabi di milagro, miro chevo El mali hace derecho Nadie mi orezo, tabi di io